Es muy romántico el tema, y se lo vamos a cantar ahí, y voy a tocar, le voy a mandar a los japoneses que toquen la orquesta. ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo lo entiendo, con mi propio corazón, y al llegar a la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche mía, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero luchar, ese clave de tu piel y de tu amor. Digo, sigo al niño, te pide con cariño, pero viva la saber, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te deberé querer. ¡Qué bonito es el amor! Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para mí. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero luchar, ese clave de tu piel y de tu amor. Dios igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abraza a ver Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Ven, me reje Y hasta el fin Te quiero Te quiero Muchas felicidades, muchas felicidades Te celebran otras cuarenta por lo menos minutos hasta que lo veamos